Quiero seguir a Jesús en mi vida, como Mercedes vivir para Él Ser testimonio de amor en el mundo, viviendo con alegría mi fe Quiero dejar que el Espíritu llene, con su poder todo mi corazón Quiero llevar esperanza a los pueblos, como Mercedes salir en misión Quiero ir anunciando la misericordia y llevar el consuelo a todo el que sufre Quiero ir anunciando la misericordia y llevar el consuelo a todo el que sufre Percebes hoy vive tu testimonio, de amor a Dios, sencillez y humildad También un día lo dejaste todo, para servir a Dios en libertad Tu gran espíritu de misionera, enciende el fuego en mi corazón Quiero salir hasta las periferias y ser profeta de liberación Quiero ir anunciando la misericordia y llevar el consuelo a todo el que sufre Quiero ir anunciando la misericordia y llevar el consuelo a todo el que sufre Mi juventud, mi esperanza y mis sueños Quiero poner al servicio de Dios Quiero anunciar que ha llegado la hora De la justicia y un mundo mejor Percebes guíame con alegría A Europa, África, hacia Yoseanía Quiero ir ahí donde la vida clama Llevando misericordia y amor Quiero ir anunciando la misericordia Y llevar el consuelo a todo el que sufre Quiero ir yo, anunciando la misericordia y llevar el consuelo a todo el que sufre Yo quiero ir yo, anunciando la misericordia y llevar el consuelo a todo el que sufre Quiero ir yo, anunciando la misericordia y llevar el consuelo a todo el que sufre Quiero ir yo, anunciando la misericordia y llevar el consuelo a todo el que sufre Quiero ir yo, anunciando la misericordia y llevar el consuelo a todo el que sufre Quiero ir yo, anunciando la misericordia y llevar el consuelo a todo el que sufre Quiero ir yo, anunciando la misericordia y llevar el consuelo a todo el que sufre Quiero ir yo, anunciando la misericordia y llevar el consuelo a todo el que sufre Quiero ir yo, anunciando la misericordia y llevar el consuelo a todo el que sufre Gracias.